Buenas tardes seguidores, estamos en dólar, pero no en el dólar americano, tiene el mismo, se escribe igual que dólar, pero es un pueblo y no es un pa de Las Vegas, ni es un pa de California, no tiene nada que ver, es el dólar y estamos aquí en la falda de en el Marquesado, en la falda de Sierra Nevada, cerca de Ardieles y de Jerez del Marquesado y del Castillo de la Calahorra, es un pueblo pequeñito con mucha historia, ya que viene desde el Paleolítico, también se asentó la cultura de Largar y toda la comarca es rica en hierro, así que es como la lentea, es como un parecido a la lentea y estamos en este pueblo y súper tranquilo, mira qué perspectiva del pueblo, es muy chulo y ya os digo, si queréis pasar un fin de semana por las Alpujarras, por el Marquesado, venirse a estos pueblos que son muy chulos, tranquilidad, este pueblo tiene un baño árabe muy bonito, que no lo he visto, pero pinta bien, y tiene una riqueza en agua y ya está, pues nada, mira, ahí tenéis todo el Marquesado, ahí el Marquesado, ahí tenéis resto del castillo, de la fortaleza árabe, y allí, que no se ve, dentro de esas casas, está Sierra Nevada. Un saludo, hasta la próxima. 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 Un saludo, hasta la próxima.